Bienvenidos sean chicos, bienvenidos en una vez más a otra parte de My Singing Monsters, yo soy Diego y les doy la bienvenida a la parte 46 y vamos a continuar chicos, tenemos un nuevo épico disponible para comprar, es el baterata épico, disponible para comprar o criar en el nivel 7 en las siguientes islas, en la de planta, en la de aire y en la de tierra, excelente, planta, aire y tierra, tenemos 3, vale? Así que vamos a ver chicos, tenemos 30 diamantes, planta, tierra y aire, a ver si no se me olvida, 30 diamantitos por ahí, más 36 y 4237 llaves, muchas gracias chicos, son unos cracks, ustedes son los que me regalan esas llavecitas y ahí las tengo, mira, las tengo guardaditas que las voy a utilizar para otras cosillas interesantes, no, me hubieran dado la cosa esa, la reliquia, chale, a ver, vamos a dar una vuelta a la ruleta, a ver que sale, a ver, ojalá que salga algo bueno, eh, Ojalá, ojalá, o no importa, ya me da igual, oh, 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 que sean runas, que sean, bueno, 25 diamantes, eh, está muy bien, 25 diamantes, incluso creo que mejor que las runitas, porque las runitas, bueno, no, las runitas sí cuestan, Que si te pones a ver, no, creo que se me hubiera convenido más las runitas, aunque son más difíciles de conseguir, pero bueno, está bien, a ver, vamos a ver, tenemos aquí comida, eh, 500 mil de comida, ah, muy bien, había dejado un montón de comida haciendo, eh, muy bien, A ver, por aquí nos ayudó BryceVD, nos ayudó Campeón, nos ayudó Marcos, AlexElPro, eh, Canoid, EliEli, PelgranoJr, Ángel2F, MMH, hola, Willem, muchas gracias, chicos, a ver, déjenme ver, aquí, aquí es donde está el, el, baterata épico, Cuesta 150 diamantes, vale, pero nosotros vamos a intentar hacer el cruce, que para eso estamos, no, para intentar hacer el cruce, así que déjenme checarlo por ahí, en la deep web, en la deep web, a ver, onda, ok, a ver, para hacerlo, se ocupa, a ver, Epic Drumper is only available, durante un tiempo limitado, ok, la combinación puede ser diferente en cada una de las islas, aquí es Almejana y Boss, Almejana y Boss, vale, vamos a utilizar entonces Almejana y Boss, vamos a darle criar, con Almejana y con Boss, déjenme ver donde está Boss, 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 Almejana y Boss, donde estás, ah, caray, y, ah, bebé, si no me digas que no lo tengo, porque me da el patatus, si no sale, sería 11 horas 15 minutos, vale, 15 horas, no cuantas, 11 horas 15 minutos, Ahí no nos salió, Almejana y Boss nuevamente, Almejana y Boss, ok, Almejana, me habían dicho que con las raras, había una probabilidad más alta, pero yo no sé, yo como que lo dudo, a ver, no, mira, me sigue marcando 9 horas, Que rayos, aquí no funcionó, eh, aquí no funcionó, ahora, vámonos a la siguiente isla, que sería la isla de aire, para intentarlo en la siguiente isla, vaya, vaya, obviamente, nos gustaría y nos encantaría conseguirlo, a ver, frío, no, isla de aire, Ay, mira, ya acaban de poner otra vez el evento de, del monstruito este que ya tengo, vale, vamos a agarrar las gemas, que también son importantes, este vamos a darle, ah, dale a esperar, da igual, no se va a tardar tanto, Me encanta cuando van decorando las islas así como al estilo este, nos ayudó por aquí Oriol Rockero, el Master Pro, Auronplay versión niño, Santiago, Soar, Moisés Pro, Dawi PR, Deloy96, soy el Dorito de Diego, Alex el Pro, y Wismichu X, Hombre, con esos nombres fakes andan con todo, eh, para la isla de aire se ocupa pompón y, eh, y raña, pompón y raña, vamos a ver, pompón y raña, vamos a ir aquí a criar, y vamos a poner entonces a pompón y a raña, raña, yo voy a poner los normales, si sale también sería 11 horas 15 minutos, o sea que aquí tampoco salió, pompón y raña, Vamos a intentarlo nuevamente, pompón y raña, vamos a intentarlo, ahí está, mira, aquí ya salió, pompón y raña, en una hora, crea 11 horas 15 minutos, aquí ya salió, ok, tenemos a Baterata épico aquí, y cuál era la otra isla, la isla de tierra, vale, isla de tierra, aquí vamos a intentarlo también chicos, Qué triste que en la isla de planta no haya salido, pero bueno, por lo menos ahí ya lo tenemos, acá tenemos a otro, ¿qué son los tumpis? Tumpis raros, vale, voy a ver si los puedo enviar a la caja de los raros, este lo vendemos, Nooo, 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 qué tonto eres Diego, acabas de vender almejana, siendo que almejana la necesitabas, ay Diego, me encanta, me encanta mi nivel de tontería, eh, mi nivel de tontería es magistral, Ay, no lo puedo creer, Diego, almejana si lo ocupabas aquí en esta isla, wow, bueno, se ocupan tumpis y se ocupa cyborg, o cyborg, o como se que se hagan, tumpis y cyborg, ay Diego, ahí no salió porque me salió, a ver, ¿cuánto es en modo normal? 15 horas, no, ahí no salió, Ay, dieguito, dieguito, tumpis y cyborg, 15 horas, no salió tampoco, ay Diego, 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 es que no me fijé y lo hice, o sea, lo vendí y después me fijé, dije, si lo tenía aquí, pero así es mi nivel de retraso mental, Claro que sí, solamente me pasa a mí, eh, esas cosas solamente me pasan a mí, chicos, solamente a mí me pasan, siempre lo he dicho, son cosas que solamente me pasan aquí, y mira, aquí con Gal, pues no, con Gal no lo ocupamos, así que GG, Nos ayudó Jesús XD, Gustavo Jiménez Rodríguez, Tobías, Madepi, Fabián Joel Sánchez, Roberto Galvez, Electronics Games, Natalia Basomo, New Player, Martina YouTube, no sé qué, tenemos la gemita, vamos a recogerla, el diamantito, y ahora vamos a la isla de agua, chicos, a la isla de agua, por lo menos no era un raro, eh, eso es lo que me, no me hace sentir tan mal, Pero vaya tontería, porque si lo había puesto era porque lo quería conseguir, obviamente, a la almejana, y ahora pues tendré que esperarme, ¿no? Ok, vamos a poner estos dos ahí, las dos espunjas, ahí está, y de hecho aquí tengo que repetir los cruces, pero primero vamos a ver, nos ayudó Marcos Games, Jair, eh, JCL 300, Christopher Rodríguez, Madepi, agarramos el diamantito, nos ayudó de este lado, Alan X201X, Alan Moisés, Christopher Hernández, y Mike Crack, muchas gracias, chiquillos, ahora lo que vamos a hacer es volver a reintentar el cruce de aquí, porque aquí quería sacar a esta que es de los cristales para, para reenviarla a la isla de, no me acuerdo, era una de estas islas distintas, creo que era la donde estaba a ahorrar, mira, un día 12 horas, probablemente sea ahí, eh, aunque no es con chapaz, necesito a esta, a la geoda, ya saben que geoda es difícil de conseguir, pues ahí es donde tengo que hacer el cruce, ahora, vámonos a la isla de tierra, aquí ya lo intentamos, ¿no?, ¿están ocupadas?, sí, aquí de hecho sí es donde conseguimos al, al mono este, vamos a darle a encajar, ahí está, lo encajamos, nos ayudó Androx, Felipe Gamer, ay, pues ya sé por qué no me salió, porque no había, también, otro error, no había agarrado las antorchas y puse a criar, ok, Adriana, Shopo, Yamil, Cifuentes, Goldex, 506, Androx, Sean Chegolongo, Mira Mi Mundo y Jesús XD, ay, 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 es que ando perdido, eh, ando ahorita como que en otro planeta, o sea, volando por allá muy lejos, vale, vamos a recoger el dinerito de aquí, tengo ahorita casi 9 millones, casi 9 millonesazos, me gasté el dinerito, chicos, en subir de nivel los castillos de las islas, porque les hacía falta, por eso es que ven que, que no tengo ahorita eso, o sea, no tengo el dinero que había estado borrando, pero bueno, nos ayudó Juampi, Oriol Rockero, JSJHaz, Moisés Pro, Gustavo Jiménez Rodríguez, el Dani, General Eugenio, eh, Sac11, León, me prende en la antorcha, me gustan esos nombres, son bien originales, y déjenme ver en monstruos, pues no hay nada interesante, eh, sí que están únicamente como los que hacen falta, ¿no? Por ejemplo, Triang, a Triang hay que sacarlo, o sea, hay que conseguirlo, no sacarlo de la isla, déjenme darle, volver a intentar y vamos a ver, tenemos a Verde Gaita y a Triang, 12 horas se va a tardar ese cruce, vamos a volver a intentarlo acá, 12 horas también, bueno, lo que sea, lo que sea que salga es bueno, ya, ya cuando no tienes como para sacar algún objetivo, algún monstruillo, pues ya, lo que sea es bueno, a ver, tenemos un huevo en la guardería, es, ah, mira, este no lo tenía, el avión, el avión, tenemos que ver cuál es el sonidito que produce ese monstruo, muy bien, todo no empieza a tocar, a la bacana, la bacana ahí la tengo, así que la bacana la vendemos, a ver, le voy a dar de comer de una vez, subirlo al nivel 10, nivel 10, ahí está, tiene un dedo en la nariz, vamos a esperar a que salga, o sea, a que toque, a ver cómo es la musiquita que produce, todavía no, están cantando ahorita los pescanzuelos, nada más, yo quiero que cante él, empieza a cantar, ¿No quiere tocar? Ok, es lo que, no, es el pico, Ah, ahí está Ok, me gustó, me gustó, me gustó, la verdad me gustó, bien, nos ayudó por aquí, MG, Cunchapaz, Felipe Gamer, amigo 01, Gustavo, Alejandro, Asier, Grak, Raberex, Alejandro, 947, Pelgrano Jr., Moisés Pro, y vamos a ver qué tenemos por aquí, ah, mira, me dieron dos, dos de estas, y déjenme ver qué monstruo me hace falta, vamos a ver, nos vamos a ir a monstruos, ya tenemos al narizoncillo ese, ahora sigue Congal, Congal no lo tengo, y Pal, Palmi Pato, ¿Congal no lo tengo? Ah, pues no, eh, no lo tengo, a ver, déjenme checar al Congal, Congalito, Congal, es que aquí no sé cómo se haga el Congal, la verdad, les mentía, Congal, no está aquí ningún cruce de la mano para hacerlo rápido, tú, qué tristeza, aquí está Congal, a ver, para Congal, pongo, ok, es con Piolana, y con vos, Piolana y vos, vale, vamos a intentar sacar aquí a Congal, Piolana y vos, a ver, Piolana, Piolana y vos, si sale el cruce bien, se tardaría, mmm, doce horas, doce horas, doce horas, Piolana y vos, Piolana, ¿cuántas Piolana? Piolana y vos, doce horas, perfecto, ahí está, Congal ya aquí lo vamos a tener listo en la siguiente parte, para poderlo poner, que eso está bien cool, y vamos a ver que aquí ya se repitió, ah, mira, aquí sí salió uno de los que necesitaba, vamos a poner, no, a colocar este, mira, este es nuevo, Routy 2, Routy 2, y vamos a ver la musiquita que produce Routy 2, voy a poner por aquí donde no tapea pescanzuelo, vamos a darle de comer para subirlo a nivel 10, a Routy 2, ahí está, guapísimo, quiero ver qué música produce, siempre que pongo un nuevo monstruo, me gusta escuchar la música que hace, suena bonito, es como una flautita, ok, obviamente ya teniendo todas las, las notas, va a sonar genial, a este como ya lo tengo, lo voy a vender, cuesta 18,750, no está ni caro, aquí me van a dar, oh, 3 reliquias, muy bien, muy bien, nos ayudó Roberto Galvez, Zorrito, Luna Chan, Alan, Ivano, Alejandro, Daniel, Zorrito, 2 Pablo, y antes de continuar chicos, si quieren agregarme a la lista de amigos, usen mi código que es este de aquí arribita, este codiguito que está aquí, el de 82, 72, 92, 12 ME, ese es mi código, si me quieren agregar como amigo, pueden utilizarlo chicos, les van a dar gemas a ustedes, y me van a dar gemas a mi, vale, así que, si son nuevos, si quieren ahí, este, agregarme, lo pueden hacer, con mi codiguito, si señor, ok, ahora déjenme ver, ya tenemos, acabamos de colocar a Rutitu, hay que ver, Rutitu, Rutitu, ahora seguiría a Tocapricornio, Tocapricornio, ese nombre está bien feo, déjenme checarlo, porque aquí, aquí si va a estar un poco en chino, buscar, el, el monstruo, vale, ya lo encontré, y para poder hacerlo, Trapicorn, requiere elementos de planta, agua y psíquico, ok, los tres, dice que son, o sea, con los tres puede salir, si sale, tardaría 16 horas, 16 horas, vale, se puede usar pulparbol, y el de este, que tiene las monitas, las boquitas en las manos, o se puede usar la gelatina, y, y este, tiesto panza, o el que tiene los, el que se pegue en el árbol, junto con, con el azul, que no sé cómo se llama, ay, se me olvidan los nombres, el dedo improvisador, dedo improvisador, voy a utilizar pulparbol, y el psíquico, a ver que sale, entonces, si sale, tardaría 16 horas, pulparbol, a ver, pulparbol, y, espérate, si, ya lo conseguimos, y, pulparbol, y quien, se me fue la onda bien gacho, y el de los, el de las manitas, este, 16 horas, eso chaval, muy bien, y por si las moscas, es ese, estoy seguro que es ese, tiene que ser, 16 horas, vale, ahora, el que seguiría después de este, déjenme ver, cuál seguiría, seguiría uno verdecillo, no, vale, porque el cruce ya está para trocapicornio, seguiría arruba, a ver, para hacer arruba, para hacer arruba, se ocupa, se ocupa, se ocupa, se ocupa, ah, es que también, son, varias horas, eh, con florespina, y con el de las manitas, florespina, y el de las manitas, florespina, y el de las manitas, florespina, y el de las manitas, a ver, florespina, y el de las manitas, ¿Cuántas? Este Diez horas No, aquí no salió ¿Quién sabe qué cruce me vaya a salir? Pero mira, por lo menos con que me toque uno Uno, aunque sea, ya soy feliz ¿Vale? Vamos a recoger el dinerito de aquí Que aquí están los monstruos raros de la última isla que compramos Vamos a vender a la bacana Y mira, vamos a comprar aquí de una vez Ya que tenemos los diamantes Vamos a ir a estructuras Y vamos a comprar la segunda Este Guardería Porque estas siempre hacen falta Ahí está La segunda guardería Ya tenemos aquí las dos Este Las dos incubadoras Y ya tenemos las dos guarderías ¿Vale? Y mira, tenemos a Piedro Piedro que sí nos hace falta aquí Nos ayudó Campeón 17 En honor a Smash David Youtube Jonathan Jason Fred Rafael Alex Gamer New Player Creepy LOL Muchas gracias Y vamos a ver, chicos No sé si estos ya los había subido de nivel Los voy a subir al nivel 10 Ahí está Nivel 10 Este ya está nivel 10 Nivel 10 La bacana ¿Cómo estás? Nivel 5 Pues la subimos también al nivel 10 Que para eso tenemos un montón de comida Me gasté los millonzazos para subir Para conseguir un montón de comida Baterata está de nivel 10 Y el otro es el loquillo de nivel 5 Lo vamos a subir al nivel 10 también Ahí está Nivel 10 Papel Y aquí seguiría A ver, déjenme ver cuál seguiría Ya tenemos a este Ay, al avión no lo tenemos, eh Al avión no lo tenemos Y a caprichas Tú, qué nombre tan raro A ver, el avión Déjenme buscarlo Ok, se hace El avión se hace con Mamuto y con la bacana Mamuto y la bacana Mamuto y la bacana Vamos a ver Mamuto y la bacana Si el cruce resulta bien Tardaría Ah, mira, 10 horas Pues creo que aquí ya salió, eh Excelente Excelentísimo Ahora vamos con el siguiente Que es ese que Que no me acuerdo el nombre Es con la bacana y con el de la flauta Con la bacana y el de la flauta La bacana y el de la flauta Para sacar el otro La bacana Y el de la flauta Si nos llega a salir Serían ¡Nueve horas! Oye, pues creo que salieron los dos Justo, eh Nueve horas también en este Este es el tiempo que me indica Para que saque A este que les acabo de enseñar ahorita Este de aquí ¿Dónde está? Este, miren Caprichas Faltaría Sigurabu Sigurabu Cantorela Y Puenteza Claviquito Y Tartacho Vayan nombres más rarísimos Pero perfecto, eh Perfectísimo Vamos a la isla de Azucabash Que aquí es donde quiero traer a los otros Vale Vale, vale La música está súper cool Vamos a subir de nivel a este Azucabash Al nivel 10 Al nivel 10 Papel para que nos den más dinerito Ahí está Y a este Azucabash Normal Lo vamos a vender por 100 mil Y tenemos Azucabajo, chicos Que este es nuevo, eh Este es nuevo, nuevísimo, nuevote Azucabajo Sí, señor Lo vamos a alimentar Y ahorita vamos a escuchar Cómo se escucha ya con su melodía del bajo Ahí estoy, empezó a tocar Ya tenemos cuatro Cuatro Azucabash No lo puedo creer Cuatro, chavales Ahora El que quiero traer Obviamente va a ser otro monstruito Por eso Tenemos acá el montón de dinero Vamos a ir hacia Bueno, es que no sé Tendría que poner a hacer más comida Eh, nos ayudó por aquí Osvaldo Alonso Ashopock David YouTube Coco Feliz Brian Adrián G88 Zorrito Y David VR Muchas gracias, chicos Por su ayuda Yo voy a volver a poner a que A que se siga reintentando Y que me siga saliendo ahí Lo que sea Voy a subir a Tiestopanza Al nivel 10 Ahí está Vamos a poner acá también A repetir el cruce Sí señor Y ahí está Siempre que nos salga algún tipo de Azucabash Es bueno porque Es dinerito extra Y aquí en esta isla es donde quiero traer a Geoda Y a los otros que son así como que los raros No, a la araña también está rara Al murciélago Que se ve como oscuro Y esos monstruos hay que traerlos aquí, chicos Déjenme ver en la otra isla Me habían dicho que en la caja de Wendes Eh, habían unos que eran fáciles Sí sé que hay algunos fáciles Pero no lo he intentado Ya después Cuando ya consiga todos los monstruos que hay en todas las islas Y espero que no coloquen más Por lo menos en un tiempo Y que me den chance Ahora sí dedicarme a empezar a A revivir a más de estos, ¿vale? A ver, acá tenemos Incuba y coloca el Azucabajo Me dieron 100 mil de dinero No es tanto, pero bueno, está bien Y pues ya está, chicos En la isla tribal Vamos a ver cómo vamos en la isla tribal, chicos Voy a darle de comer a mi monstruito Ya saben, como siempre Darle de comer ¡Ay! Que cante Darle de comer y subirlo al nivel 15 Al nivel 15 subirlo Al nivelito 15 Y ya veré cuáles son los que andan inactivos Para sacarlos y darle chance A nuevas personitas ¿Vale? Porque veo que hay como 3 o 4 que están inactivos Veo unos que están echándole muchas ganas por ahí A Hugo Vázquez Nivel 40 A Roberto Galvez 17 Este no ha hecho ningún punto Pero acá mira Pompón 35 A Mauge Por acá tenemos a Onquitón 03 Nivel 30 Tenemos a este Patapiez De nivel 15 Que es Creepy LOL Y tenemos al Pulparbol Que es Dani Tenemos también a Boss Que es Nurem Tenemos también al Teclista Que es de LOL 96 Tenemos a Cyborg Que es Jesús XD Nivel 32 Tenemos también acá A Moisés De nivel 10 Tenemos a Canoy De nivel 30 Tenemos a Dani Gamer Nivel 50 ¡Fuuh! Chaval Al dedo improvisador Alexis Hernández De nivel 20 Y bueno Creo que los demás Pues aunque han hecho poquito Ahí le van echando ganitas Tenemos también a Yair Escalante Nivel 14 Muy bien Tenemos también a CHB 360 Nivel 15 Tenemos a Marcos Games Nivel 15 Y creo que ya los demás No han hecho puntos Así que esos van a ir Para afuera ¿Vale? Esos van a ir para afuera También el Esponja Porque no ha hecho puntos Y todos los demás Chicos gracias por apoyar El La Isla Tribal Muchas gracias Ustedes son los que hacen Las puntuaciones chicos Yo también nada más Aporto un poquito De mi parte Pero ustedes son los que Hacen el trabajo Y pues nada chicos Dejamos por aquí La parte 46 De esto que es My Singing Monsters Vamos a conseguir más dinerito Para seguir subiendo de nivel Los castillos Que me hacen falta todavía Los de la Isla Despejada Y todo lo demás chicos Así que ya saben Si les gustó el video No olviden apoyarlo Con un like Se agradece un montón Yo soy Diego Y nos veremos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!